¡Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Final Fantasy! Bueno, pues otra aventura más, como siempre aquí el señor Membri, por aquí los dos sobrinetes y nada, pues hoy vamos a ver unos cuantos cortijos abandonados, que bueno, estamos aquí en el primero, que tampoco no es que sea muy grande ni tiene tampoco nada de nada, pero es que las vistas que hay del campo y demás es alucinante, o sea, está el campo precioso. Así que nada, seguidme en esta nueva aventura, pues fijaros que este es el primer cortijillo, que veis que bueno, está hecho polvo, pero bueno, vamos a entrar, porque ahí estoy viendo como una especie de mesa, hay cuatro cosas. Bueno, yo sobre todo sabéis que entro en los cortijos para buscar, bueno, pues si hay panales que se hayan quedado vacíos, algún bicho que haya muerto desgraciadamente, porque siempre eligen sitios así más cerrados para morir dignamente. Y nada, vamos a ver lo que nos depara. Pues la verdad que no hemos quedado cuatro, porque creíamos que era más pequeño, y no, y no, es bastante, hombre, que es más grande de lo que yo pensaba. Bueno, pues fijaros, ahí hay un espejo antiguo, una mesa, el perro. Bueno, esto es un cuadro que está vacío, la silla de Anea, un antiguo lavadero, una pila, sí, sí. Sí, eso, eso parece un espejo, eh. Pues va a ser que sí, hostia. Ay, que se me va. Oye, pues este espejo está muy chulo, eh. Ya ves, pasa que está la madera muy estropeada. Cuidado, ¿lo coges tú, Estefan? Sí, sí, sí. Ahí. Eso. Sí, el techo está bastante guay. Como siempre, los pajaritos que hacen nido, una chimenea. Hemos entrado en otra sala y fijaros la silla. Ahí hay una antigua pila también. Una mesa. Fijaros que la ventana, que buena pista, eh. Otra mesa, ahí aquí. La moldura de, bueno, se ve que quizá aquí es donde estaba la chimenea originalmente. Un mueble de cuarto de baño. Bueno, la, lo típico de los cortijos abandonados. Y luego fijaros, se ve que aquí la han reforzado, ¿veis? Está el techo antiguo y luego tiene dos vigas de metal, o sea, de hierro. O sea que, por eso quizá se aguante más esta zona y no se derrumbe. Y me he encontrado, ¿veis? Lo que os digo. Unas plumitas, que puede ser de colirrojo tizón, que creo yo que sí. En fin, que ahí está. Bueno, aquí hay otro tipo de, no sé, de aseo. La silla. En fin, otra mesa camilla. Un palito que con mi Estefan. Y aquí, pues, se ha encontrado aquí mi sobri. Pobretico, polluelo de golondrina muerto. Otro, otro ahí. Que la chimica, porque el nido. ¿Veis? Esto era un cuarto de baño. Porque el nido está ahí arriba. ¡Eh! ¿Qué pasa? Fijaros, ¿eh? Salí por la mañana, dices, me voy a salir. Y te encuentras, espera, te encuentras. Y yo creo que el cortijo que vamos es ese de ahí, el que se ve ahí. Me parece a mí. Creo, ¿eh? ¡Ay, qué vistas! ¡Vamos, Azubi! Vamos, que te pellizco las patuelas. ¡Hala! ¡Hostia, el culete del Raúl! ¡Qué vistas! Mira, con las palabras. Bueno, aquí han desmenuzado algún... Bueno, aquí está el frigorífico. Sí, yo no te lo aconsejo. Porque eso nuevamente coge siempre las humedades y... A ver. ¡Uh! ¡Qué montón de ropa, ¿no? ¡Oh, tío! ¡Verdad! ¡Qué peste ha muerto! Sí, aquí tiene que haber... ¡Uy, coño con el pájaro! Vamos a investigar. ¡Uh, pero pe... Sí, pero hoy no creo que eso es lo que vuela. Bueno, fijaros. Aquí está toda la ropa que se ve que alguien sacó. Bueno, pues de este baúl antiguo. Que estaba aquí. Vaya baúl, más antiguo. Ya verás, buscando tesoro, sí. Y aquí es que huela muerto, de verdad. Pues no sé si puede ser que sea... El nido ese. Pero vamos, que la viga está... Bueno, vámonos de esta sala. Fijaros lo que me he encontrado aquí, debajo. Porque se me ha dado por subir... A esta zona. Mirad qué chulo. Joder, con el árbol y el asiento aquí, tío. Qué flipe. Estamos en el segundo cortijo. Que no hemos visto negros para llegar. Porque venían coches de frente. Yo no podía pasar. Madre mía, qué de maniobra he tenido que hacer. Y con lo... Tonta que soy yo para las maniobras. Madre mía. Bueno, pues estamos aquí en un cobertizo. Que se ve dónde estaban los animales. Sí, caballeriza. Cobertizo. Y nada, fijaros lo que no me he encontrado aquí. Una silla de caballo, pero antiquísima, rellena de paja. O sea, que te puedo imaginar... Os podéis imaginar la de años que tiene que tener eso. Veis, ahí tiene otra parte. Lo primero que he grabado también es lo que se le ponía en el cuello al caballo. Bueno, lata antiquísima. Los... Esto es que no me acuerdo cómo se llama. Para la aceituna. Los capazos, ¿no? Estos no son capazos para la aceituna o algo así. Eso de la aceituna. Para prensar la aceituna. Carlos, hebra. Carlos, herba. Carlos, herba. Pues se da algún medicamento. Bueno, aquí las cajas antiquísimas. Que ahora lo venden en los chinos por 20 euros cada caja. Ay, Dios. Bueno, hemos entrado. Hemos entrado una parte. Venga, Raúl. Hola, buenos días. Hostia, mira. Una lata de aceite. Pues yo las vendí hace poco. Pero esa está hecha por... Un ceto. Hola, Irene. Ay. Hola. Aquí en el salón. Y fijaros lo que hay aquí en el salón. Una tele antiquísima. Que a saber si era incoloito, tío. Mola. Mola, ¿eh? Te imaginas que se enciende ahora. Bueno. Pues sin electricidad tú me dirás cómo se enciende. Sí. Tío. 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 si ese es otro tipo del caballo sí bueno pues estamos ya dentro del cortijo fijaros bueno está un poco apuntalado porque a ver es lo que he dicho arriba raúl mientras grababa que estaba el suelo bastante mal así que hay que ir con despacito vamos fijaros que mantiene todavía muchas cosas mantiene que un perro rascándose y nada me voy a mover por aquí nos vamos a meter primero en esta sala que ya lo hemos visitado entero pero aquí como siempre debajo de la escalera pues tiene tiene su sitio para poner cositas como siempre porque aquí están hemos quedado flipando porque fijaros tiene un montón de mueble antiguo dosas y la microondas y luego tenemos aquí que entro tiene aquí un montón de electrodomésticos fijar es que tiene un montón es por ello que no digo ubicación ni nada y es de hecho que cuando se entra en sitio así pues no se debe de tocar nada no se debe de robar nada ni de hacer vandalismo vale que sea persona persona honrada que ver que bueno estos sofás y se arreglan quedarían bastante igual en fin bueno aquí tienen unas puertas enormes y ahora nos pasamos aquí a esta zona que luego ya cerraremos todas las puertas y nos encontramos con la zona bueno que era el cobertizo de los animales vale que fijaros aquí tiene un montón de cosas y la verdad es que es bastante bastante chachi tiene un montón de escaleras mesas antiguas bueno los comederos de la ave los comederos de los animales hola basta estar deslumbrando y ahora nos vamos por este pasito que es donde está lo guay y fijaros bueno primero un montón de palos de aperos para el campo y fijaros aquí lo que hay bueno lo hemos levantado un poquito para ver qué marca es resulta que es un bmw bastante ya antiguo le falta una rueda y demás pero fijaros bueno hacía tiempo que no me encontraba un coche en un cortijo abandonado sí sí pero no pasa fútbol y estaba hecha mierda pero es que está este es que está entero o sea esto de una persona que lo ha dejado aquí bueno está roto el coche porque le falta algunas piezas pero vamos está bastante bastante completo pero bueno es un bmw negro pero no lo vamos a enseñar por bueno pues por motivos de que el dueño lo tiene aquí y no es plan a ver aunque le falta una rueda no lo podéis llevar si estáis pensado bueno hay hay hacer rupeo con el coche vamos a ver sí la verdad es que sí a menos hay una parte que está muy muy rota porque la verdad que está muy derruida pero hay que me encontré aquí con dos personas una vejita es una vejita solitaria de estas que buscan hacer el nido y luego bueno tenemos esto que me ha preguntado Irene que que era bueno pues todos estos agujeritos que se encuentran en las puertas son gateras por ahí pasaban los gatos porque como antiguamente no había raticida ni nada bienvenido sea los antivenenos pues por ahí se metían los gatos fijaros qué detalle más bonito hay aquí aquí hace un fresquito que no vea aquí voy a subir despacito porque esta parte está un poquito derruida vale fijaros qué bonito siempre los rincones siempre ponían todo todo para almacenamiento para y bueno pues aquí está el pajar fijaros que esto bueno pues no me voy a asomar o sea me voy a asomar solamente aquí vale para que lo veáis bueno ahí tiene como una especie de bueno sí para poner cosas que había ahí pero ya hasta aquí no tiene no tiene más vale y luego tenemos esta sala que bueno aquí hay que entrar con muchísimo cuidado vale porque el suelo está que no que no que no vale bueno pues también una zona de almacenamiento y demás y me paso despacito a esta parte que solamente voy a entrar aquí al comienzo y fijaros pues también aquí detrás tiene muchas cuerdas pequeño traga luz allí al fondo hay mesa pero ya está poco más no tiene nada más que ver así que nada me voy para abajo y vamos a cerrar aquí las puertas que es como están como si fuese en nuestras casas hay que cuidarlas aunque estén en ruina madre mía a la que te encuentro una cosa así antes ya me has pegado el susto ya no ya no me dejo y nada por la escalerita que por donde por donde subió antes si da mal rollo